1973, Akihito es el primer príncipe heredero de Japón que visita España. Viaje por Andalucía y el País Vasco que serviría para estrechar relaciones entre la familia imperial y la Casa Real Española. En 1985, Akihito y Michiko volvían siendo aún príncipes a Madrid, Barcelona y Salamanca. Cinco años antes, su padre, el anciano emperador Hirohito, había recibido a los reyes en su primera visita de Estado. Relaciones protocolarias, pero también comerciales. España buscaba inversiones en Asia y el apoyo de Toyota a Seat. Fue a partir de ese viaje cuando los empresarios españoles decidieron aprovechar el impulso de las visitas del rey para abrir sus mercados. Los reyes volverían en 1989 para los funerales de Hirohito y el príncipe asistiría a la entronización de su hijo. Akihito volvía a España ya como emperador en 1994. Para entonces, las relaciones comerciales con Japón habían recibido un fuerte impulso y su visita relanzaba el interés turístico de los japoneses por España. En 1998, los reyes viajaban a Japón para asistir a los Juegos Olímpicos de invierno en Nagano. Otras Olimpiadas y la Expo de Sevilla traerían a Naruto a España. Desde entonces, el príncipe heredero ha vuelto en seis ocasiones y siempre ha mostrado interés por conocer el país. También el príncipe Felipe ha viajado a Japón en dos visitas oficiales, la última en 2005 a la exposición de Aichi, para apoyar la marca España. Relaciones fluidas que tendrían su colofón en 2008, con la segunda visita de Estado de Don Juan Carlos y Doña Sofía. Un viaje que dejó patente el interés también por el intercambio cultural. Los reyes inauguraban el mayor centro Cervantes del mundo, muestra del interés de los japoneses por aprender español.